Música La verdad que toda la vida nos conocemos, somos vecinos que hacemos y violencia total con su mujer, ella siempre corre a casa pidiéndonos auxilio, pidiéndonos ayuda la nena, tiene una hija de 8 y otra la nena de 4 años, Tiara, y bueno el domingo estábamos tipo de la mañana por salir, nos íbamos a la casa de otra hermana, estábamos entre todos por suerte donde viene corriendo mi vecina a pedirnos auxilio como otra vez y salgo yo que estaba más cerca en el pasillo y me dice, Fai me quiere matar por favor, hacerme entrar que Fai me quiere matar donde viene mi mamá, mi otra hermana y vemos que para la moto de Fabián, baja de la moto, entra al patio, atropella el pasillo de la casa queriendo agarrar a ella y nosotras entre todos nos ponemos a él y él empieza con las amenazas que nos va a matar, que tiene gente que por 5 mil pesos no puede matar a nosotros, que le va a matar a sus hijas, a su mujer, que les queremos quedar con el terreno de él que es por supuesto una mentira, que estamos pagando a un abogado para quitarle su terreno y entonces yo le digo a él que le va a costar caro porque le voy a hacer una denuncia donde quiero que él vaya a preso porque no es la primera vez que le pega a ella, ya van varias veces y si no era por mi vecino que vive un poquito más abajo, en Diego, ese día le mataba porque él le encontró en la calle cerca del puente que se inauguró hace poco y le agarró a ella porque sabía seguramente que en ese momento nadie iba a estar ahí primero diciéndole que quiere hablar con ella, le agarra del cuello, le aprieta el cuello le agarra un cascote y sale una señora y pregunta qué está pasando y él le suelta a ella, zafa a ella, le agarra la remera, le rompe la ropa y ella sale a correr pero ya con golpes en la cabeza, con marcas en el cuello el viernes corriendo, le refugiamos dentro de la casa hoy ella no puede ni caminar, ni caminar, está toda golpeada la nena la más chica viene y me dice tía, tía, papá le quiere matar, le tapó la boca a mamá y así es como siempre, ya van varias veces donde Belén, la más grande, viene y me dice tía por favor anda fíjate por mamá, mamá encerrada en la casa, con golpes, con piña, con el casco, siempre golpeándola en algún momento utilizó armas, amenazó con armas a ella o a alguna otra persona en la intimidad de su casa, no sé si le amenazó con armas pero en sí nos dijo a nosotros que va a matarnos, que va a incendiar la casa que va a venir, que si me encuentra por la calle a mi hija, con mi hija porque él sabe mis movimientos, me dijo, va a agarrar y me va a matar a mi hija me va a matar a mí, a mi más chiquito, que nos va a matar a todos que él no tiene problema, que acá en el Paraguay él paga barato para matarnos a todos también le involucra al comisario Juan Rodríguez que dice que ellos le van a ayudar que la policía no va a hacer nada porque nos van a matar, en sé que es mentira me imagino que es mentira, pero ya se le hizo la denuncia por fiscalía se firmó la comisaría de la mujer, la acompañamos desde Angélica le revisaron a ella y todo está con prueba, todos tenemos prueba de videos que por suerte pude lo último firmar, pero todos tenemos prueba de lo que decimos, nos mentimos, nuestro barrio estamos indignadas porque toda la sociedad nos van a ver a nosotras como chica de mal como mala junta, pero lo único que hacemos como vecinas que otras personas no se atreven a hacer es ayudar a una víctima que puede haber sido un femicidio en la ciudad del Dorado como ya sabemos que pasó varias veces, la gente no se mete por el miedo que tienen pero nosotros necesitamos tener la seguridad de que la policía nos asegure a nosotros que no nos va a pasar nada en la calle cuando salimos, que capaz que Fabián no nos haga, pero puede venir otra persona y hacernos, entonces eso es lo que pedimos nosotros que esto se haga justicia, que no quede porque él se vaya a Buenos Aires y corra del Dorado porque tiene miedo a que nosotros le hagamos algo que es una pavada, porque nos conocen, somos siete hermanas mi papá es camionero y jamás vamos a la casa de nuestro vecino a molestarle a nadie y menos que tenemos influencia, dice que tenemos influencia del juez que tenemos influencia de comisarios, es toda una pavada de él él corre porque él sabe como todo agresor que lo que él dice es mentira como todo agresor busca culpable y como todo agresor busca que la víctima sea siempre, la agredida sea siempre la que tiene culpa de todo, no es así nosotros esta vez no nos vamos a quedar callados nos callamos varias veces, hicimos mal en no denunciar las otras veces y también en no agarrarle a él, pero por ella, porque ella siempre volvía con él y porque quería cuidar su familia, ella aguantaba, entonces no podemos meternos pero esta vez se pasó de las manos y esta vez nosotras decidimos hacerle la denuncia, tenerle lejos de nosotras, por eso él corre no corre porque ahí tenemos nosotros que hacerle algo a él, nada que ver ¿La denuncia es por el hecho de violencia angélica o también por las injurias contra ustedes? Yo ya varias veces soy testigo de ella, en las denuncias que ella hace como la que más está, porque como ven ustedes, acá no tenemos vecinos cerca está el monte adelante, entonces somos las únicas que podemos ver y escuchar lo que pasa, los gritos que ella da yo le hice la denuncia y mi hermana también le hizo la denuncia por fiscalía como yo soy testigo de angélica pero ya esto es reiterado a veces, no es algo de primera vez que pasa una locura de él de ahora los vecinos no lo saben, pero nosotras que vivimos al lado sí sabemos lo que pasa así es, la gente va a decir cualquier cosa, pero nosotras somos las únicas que podemos decir la verdad no queremos meternos, pero esta vez no puede ser que no nos metamos que le maten a ella y nos quedemos calladas y que él quede como nada como que vaya a la cárcel y salga otra vez otro día y nos quedemos nosotros lamentándonos por este sucedido, no, esta vez no ¿Están con temor de que pueda que no esté en Buenos Aires y que esté dando vueltas por aquí? por supuesto, sin duda, sin duda yo, como le dije al oficial, yo no creo que él se vaya y si él se llega a ir a Buenos Aires es culpa de la policía por no detenerle a él en la calle porque él no puede huir de lo que él está cometiendo no puede ser que gandermería o la policía le agarren a él en el colectivo cuando viaje porque esto no puede quedar así nosotros caminamos por la calle, yo tengo actividades que hacer yo soy peluquera, yo tengo actividades para hacer tengo que salir, a veces vengo a las 9 de la noche sola ¿cómo sé yo que no tiene alguien que pueda hacernos algo? o él mismo pueda hacernos algo él se hace la víctima y habla muy mal de nosotras pero él como hombre, de una mujer a otra mujer lo que él dijo por Facebook, por ejemplo por ahí, bueno, ya la sociedad sabe que se entiende una mujer a otra mujer pero él como hombre, cobarde por habernos dicho tantas cosas y tantas injurias que dijo la verdad es una vergüenza moralmente nos deja a nosotras muy mal igual el tiempo, como digo, el tiempo es testigo así que las cosas se van a dar con el tiempo y van a ver quién es la víctima y quién es el agresor ¿sabías o sabés si en algún momento él tuvo restricción de acercamiento con Angélica? sí, 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 él tenía restricción por Angélica él no podía acercarse a ella pero como él le vio en la calle no en la casa él se acercó a ella así que esto, no sé no sé cómo va a terminar la verdad que ya el miedo que nos ronda a nosotros quedarnos en la casa ella, porque tiene la casa que es precaria que él puede dar una patada a la noche entrar como él ya había prometido hay un audio que la mamá de Angélica mandó que no tengo yo porque no tengo el teléfono lastimosamente él rompió el teléfono de ella ella tenía el audio donde decía que él iba a entrar a la casa a machetearle y a picarle todo eso eran las palabras de la mamá de ella que por supuesto no apareció tampoco la mamá pero pero tiene que estar en algún lado ese audio le mandó a la cuñada así que en algún lado tiene que estar ¿hace cuánto estaban separados? y hace un mes y medio que están separados legalmente que le pusieron restricción a él y que no podía acercarse a la casa pero los golpes vienen de hace bastante que ella corra a casa nosotros nunca le dijimos a él porque miedo a que si le decimos a él él le agarre y le pega otra vez a ella porque ya nos cuenta entonces nos callamos pero los golpes son de siempre ella siempre corre a casa por eso siempre está con nosotros y siempre la gente le ve a ella únicamente con nosotras porque es como nuestra hermana no vamos a permitir que le haga algo por supuesto ahora vos decís que ella siempre recurre a ustedes y que ustedes son como la familia ella no tiene familia que la respalde y la verdad que no porque de todo lo sucedido de ella nadie se acercó a ella su familia a respaldarle o a dar un apoyo decirle vamos a mi casa te llevo te protejo tampoco le preguntamos a ella porque no queremos que se sienta mal entonces directamente mi mamá es como su mamá y nosotras somos como su hermana así le cuidamos y no solamente porque sea angélica pero si viene otro vecino y nos pide ayuda vamos a hacer lo mismo si viene otro vecino igual vamos a correr por otro vecino esta vez le tocó a ella si otro día le toca a otra persona también le vamos a apoyar porque porque así debe ser porque así debe ser la gente ignora lo que pasa y después nos lamentamos por lo que pasó y después